Ay, es que los fanboys de Zoro es que ni 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 ni, es que si no hace nada, sois todos una rata los fanboys de Zoro, ni 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 ni. ¿Has visto este capítulo, no? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Pues te jodes y lo lees. ¿Que lo has visto? Lo vuelves a ver. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y os traigo la review del capítulo número 1009 de Una Pieza. De una pieza es que he llegado de una pieza. Ahora, sé que es lunes, Nakamas, ya sabéis que la review la suelo traer los domingos, no los lunes, pero bueno, entre que este fin de semana jugaba mi equipo la final de la Copa, la cual hemos ganado por cierto, y que aparte ya sabéis que el tema de la mudanza me tiene loquísimo, ya está todo bastante más estable. Como veis, todavía todo esto sigue aquí y Nakamas aquí seguirá hasta más o menos, hasta que decida definitivamente pasarme a grabar al otro lado. Así que todavía habrá unos videitos en este setup, ya avisaré cuando sea el cambio y todo, pero mientras tanto, aquí Nakamas. Pero eso no incumbe en este vídeo. Lo primero de todo, me gustaría muchísimo que os suscribierais, si todavía no lo estáis, Nakamas Wallis, y que le deis un likecito al vídeo, o al final, si os ha gustado. Y bueno, Nakamas, capítulo número 1009, ¿vale? Ya nos vamos alejando poco a poco con la tontería de ese legendario capítulo 1000. Y bueno, yo creo que es un capítulo que a mucha gente nos ha gustado, poca decepción diría yo, ¿no? Los anteriores capítulos venían un poco, que escocía un poquito, ¿no? Todo el tema de que si de repente Orochi está vivo, Kanjuro vivo, Oden es una pintura de Kanjuro. Cosas pues que, bueno, algunos decepcionaron, otros conseguimos verlo de otra manera, pero en este capítulo creo que no ha habido decepciones. Es más, creo que ha habido un puto Yonkou verde por ahí. Dale, Zoro, carajo, dale. Dale, Zoro. Realmente tampoco es que sea tan fanboy como lo estoy haciendo ver, lo que pasa es que me gusta. Me gusta aquí, pues, regodearme. ¿Cómo no comienza este capítulo? Pues directamente yendo al grano. No sé qué le pasa a Oda últimamente, que empiezan los capítulos ya fuertes, ¿vale? Y es que tras el capítulo anterior, donde ya sabemos que Orochi está vivo y que los vainas rojas van a defender a Momonosuke, y tras Orochi, en este capítulo directamente empezamos con Orochi frente a los vainas rojas. O sea, no se corta un pelo. ¿Qué pasa aquí? Por suerte para Orochi, él no está solo. Está con Fukurokuyu, el líder del Oniguan Bansu. Y bueno, pues este mismo le pide a Orochi que él se encarga de todo esto y que él huya, que escape. A lo que Orochi dice que no por dos motivos. Uno, porque hay enemigos por todos los lados y no es buena idea quedarse solo. Y dos, que todos estos son una panda de moribundos vegestorios y que ahora mismo él, ¿vale? Orochi, el todopoderoso Yonkou Orochi, se va a hacer cargo de todos estos vegestorios que están ya de por sí bastante heridos. De hecho, también hace una pequeña burla a por lo de Kanjuro, de que seguro que no se esperaba que estuviera vivo, que todos creían que estaba muerto. Y después de todo esto, se convierte en su forma Yamata no Orochi, ¿vale? Algo, pues bueno, impacta. A pesar de ser Orochi, hay que decir que esa Yamata no Orochi impone un poco. Y parece ser que está dispuesto a cargarse todos los vainas rojas. Pero nakamas, muy mal heridos que estén, da igual, son los vainas rojas y ese tío es Orochi. ¿Qué pasa? Pasa lo que veis aquí en pantalla. De repente, cada una de las vainas rojas se encarga personalmente de una de las cabecitas de Orochi. Claro, ¿qué es lo que pasa con la Yamata no Orochi? Pasa lo siguiente. Conocemos de la mitología japonesa que la Yamata no Orochi es como una especie de hidra, pero de ocho cabezas, ¿vale? ¿Dónde está la cosa? Aquí Orochi no saca ocho cabezas. Saca, por lo menos, en la imagen se pueden contar, a no ser que haya algo por ahí raro, saca seis cabezas. Esto a mí, ¿quién me hace pensar? Lo siguiente. Orochi tiene una zona mitológica. Cada una de las zonas mitológicas vemos que tiene un poder extra, aparte de convertirte en ese ser en cuestión. Por ejemplo, Marco el Fénix, con su zona mitológica, tiene la capacidad de regenerarse. No solamente se convierte en un Fénix, también puede tener la función del Fénix. Pues bueno, con la Yamata no Orochi, creo que puede pasar un poco parecido. Y que el usuario tiene tantas vidas como cabezas, tiene el personaje, o sea, bueno, el personaje en cuestión. En este caso la Yamata. Es decir, tiene ocho vidas. ¿Dónde está la cosa? Queido le cortó la cabeza. Ha perdido una. Tiene siete vidas. Aquí vemos, como he dicho antes en la imagen, se le ve que saca seis cabezas. Y los vainas rojas cortan todas las cabezas. ¿Esto qué se puede entender? O bien cada cabeza representa una vida y acaban de quitarle seis vidas y le queda una. O que todas las veces que le cortan, cuenta como una únicamente. Entonces en ese caso le quedarían todavía otras seis vidas. En lo personal soy más partidario de que Orochi no sea tan pesado con estar, venga, revivir y revivir. Porque ya veis que doy por hecho que no ha muerto, ¿vale? O sea, ya estoy traumado con las no muertes en One Piece. Y yo creo que Orochi no ha muerto ahora mismo. Todavía le queda una vida, ¿vale? Tenía ocho, Kaido le quitó una. Los vainas rojas le acaban de quitar seis porque eran seis cabezas las que ha sacado. Orochi ha estado bastante espabilado y se ha dejado una en la recámara. Tras esto Nakamas vemos pues que, bueno, que Fukurokuyu se queda como bastante acojonado. En plan, Orochi, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y los vainas rojas tan tranquilamente se van todos excepto uno. Aquí está algo muy interesante. Se queda Raizo, ¿vale? Quien ha sido eternamente el rival de Fukurokuyu. Vamos a tener aquí un duelo de ninjas. Raizo se queda. Y esto es también un detalle importante porque vemos que ya son dos. Los vainas rojas que se han quedado a combatir. Por un lado Inuarashi se ha quedado combatiendo con Jack y ahora por otro lado Raizo se queda con Fukurokuyu. Vamos viendo que los vainas rojas van avanzando hacia su objetivo mientras uno a uno se va quedando con algún enemigo. Seguramente vaya habiendo más enemigos más adelante. Sean comandantes dulces que no sabemos dónde están. Sea alguna calamidad, Numbers, algún tobiropo pendiente de que aparezca por ahí. Sea lo que sea Nakamas, creo que los vainas rojas no van a ser todos los que lleguen a Momonosuke. Es más, para mí van a ser Kinemon y Denjiro los únicos que lleguen a donde el futuro Shogun. Y tras esto, Nakamas, terminamos esta primera parte del capítulo. Todo este capítulo se va a basar en dos partes. La primera la que acabamos de ver. Los vainas rojas dan por culo a Orochi una vez más. Aún así, yo siendo bastante escéptico de que ahora sí que sí haya muerto Orochi. No lo creo. Para mí le queda una vida todavía. Y por otro lado, vamos a la segunda parte del capítulo en la cual volvemos a la azotea, Nakamas. Oda nos tuvo 3, 4 o 5 capítulos sin visitar la azotea y ahora nos ha devuelto a ella en el anterior capítulo. Y en este ya conocemos la forma híbrida de Kaido y la verdad que en este capítulo la azotea no deja nada que desear. Lo primero de todo, vemos cómo Big Mom le ofrece a Kaido hacer algo bastante interesante. Y es un ataque conjunto, claro. Si ya un ataque de Kaido te deja cagado, un ataque de Big Mom te deja cagado, pues imagínate un ataque de Big Kaido Mom, ¿vale? O sea, un ataque conjunto de estos dos putos monstruos. Pues bueno, pues la idea parece ser que va a ser esa. Y antes de esto, Kid le pregunta a Lo. Oye, Torao, ¿tú con un Rumi Unshambles no puedes mandar a tomar por culo al agua a uno de los dos Yonko? Y claro, eso es algo que seguramente muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué no hace la clásica de sacar el corazón a Kaido y matarlo? ¿Por qué no le cambia de sitio a Big Mom? No sé qué. Aquí, en un par de nada, de bocadillos, de nada, Lo nos quita todas las dudas. Y es que dice que tienen un haki, tienen un haki demasiado poderoso como para poder hacer un Shambles con ellos. Y esto, pues bueno, es algo que realmente sí que podríamos intuir, ¿no? Y que es una respuesta muy sencilla que resuelve muchas dudas. Lo no tiene suficiente haki como para poder cambiarlos de lugar o hacer cualquier cosa. Básicamente, a lo que gusta es Kid con su cara habitual de loco, sonriente. Dice que entonces tendrán que mandarlos a tomar por culo a cada uno de ellos por la fuerza. Y bueno, Nakamas, pues se viene el momento Yonko, ¿vale? Pero ya sabéis, no es el momento Yonko de Big Mom y Kaido, sino el del Yonko verde. Y es que los dos Yonko, ¿vale? Preparan así como su mazo y a Napoleón, ¿vale? Kaido y Big Mom. Y hacen un ataque que se llama Océano de Supremacía. Sería un poco la traducción al español. Y lanzan, pues bueno, pues un fucking Kamehameha de los dos. Hay un viaje brutal. Y claro, viaja muy rápido el ataque. Y los propios Supernovas dicen que no van a ser capaces de esquivarlo. Entonces, si lo reciben, va a haber problemas. ¿Qué pasa? Que no lo reciben. ¿Por qué no lo reciben? Zoro, de repente, en uno de sus aires de grandeza así que le dan, pues porque sí, de vez en cuando, ¿vale? Se pone las tres katanas, se prepara con un Santorio y el cabrón de él para el puto ataque, ¿vale? No lo para en plan pum y lo desliza para arriba y ha tomado por culo, pues porque coño. O sea, ya que lo haga de un Yonko, vale, pero un ataque conjunto de dos Yonko, que sería una fuerza exponencial a la de un Yonko, o sea, mucho más aún, y de repente, pues que el puto Zoro lo pare, pues sería altamente surrealista. Entonces, Oda, dentro de la sobrada que se acaba de meter, ha intentado darle un poco de realismo. ¿Y cuál es el realismo? Zoro para el ataque sufriendo muchísimo y grita que se aparten. ¿Por qué? Porque ha conseguido retrasar durante un segundo este ataque. Luego Zoro, obviamente, se derrumba, ¿vale? Recibe el ataque y todos los demás consiguen esquivarlo por ese segundo que Zoro ha conseguido darles al pararlo. Todos los supernovas consiguen esquivarlo y, de hecho, se ve bastante destrucción dentro del propio campo de batalla, ¿vale? Y vemos que Zoro acaba al lado de los demás supernovas, estos ilesos, y Zoro bastante reventado. De hecho, Lowe, un poco a modo de preocupación, pero graciosa, le pregunta, Oye, Zoro, ¿sigues vivo? Zoro le contesta que efectivamente, aunque bueno, veremos que más adelante esto va a traer problemas. Y están todos los supernovas, todos, menos Luffy, ¿vale? Luffy, nuestro capitán, pues ya sabemos, sus cositas tiene. Total, que uno de ellos pregunta, oye, ¿y dónde está Luffy? Y de repente vemos a Luffy yendo a por Kaido directamente, preparando un Red Hawk, ¿vale? Ojito a esto. Y vemos que Kaido lo esquiva muy fácilmente, pero es que Luffy parece ser que es lo que buscaba, que lo esquivase, porque después de golpear el puño, lanzar el puño, y que Kaido lo esquive, Luffy, en vez de arrepentirse o algo raro, sonríe. A lo que aplica una lógica bastante sencilla, pero que hace de factor motivacional para el propio Luffy, y le dice, Kaido, si has esquivado el ataque, es porque sabes que si te golpea, te dolería, ¿verdad? Y ya está, ahora le viene una somanta de hostias por delante a Luffy, que no va a poder casi ni contarlo de milagro, pero Luffy se da por satisfecho por el hecho de que el puto Kaido haya esquivado el ataque. Primero Kaido le mete un mazazo de estos tan característicos suyos, Luffy sale volando, se estrella contra una piedra, Kaido le lanza uno de sus característicos hiperrayos también, al igual que Queen, vemos que la tripulación de Kaido, pues bueno, el complejo de Gyarados es bastante poderoso. Ataque que consigue Luffy esquivar, pero de repente Kaido pega un salto, y cuando Luffy estaba en un momento inestable en el que, tras esquivar el hiperrayo, no puede volver a esquivar un ataque, Kaido hace un ataque, que bueno, el ataque, espérate, porque voy a buscarlo aquí en el ordenador, porque el nombre del ataque es una sobrada de mil pares de cojones, ¿vale? Kaida de los tres mundos Ragnarok, y le mete una hostia a Luffy, pero una hostia, que yo creo que es como posiblemente cinco veces más fuertes que el Raimei Hakai que se comió al principio de Wano. Os habré dejado por ahí algún coloreado de la imagen, que he visto que hay alguno por ahí, y después de eso no vemos nada de Luffy, obviamente es un ataque que impacta mucho, y que a Luffy le habrá hecho mucho daño, por suerte vemos que Luffy ya ha recuperado el Haki, esta vez no se han hecho tanto dramita como en Tres Rosa, o en el Mundo Espejo, que necesitaba su tiempo y tal, esta vez han pasado rápido ese tiempo directamente, sin mucho dramita, y nos dejan a Luffy de lado, y de repente vemos que Kid ha hecho una especie de caja, muy peculiar, que ahora explicaré qué tipo de caja es, y Kid le dice a Law que ya está hecha, ya está preparada, entonces Law hace un rum, y vemos que abarca la zona de Big Mom, Big Mom dice, a ver, ¿qué haces? O sea, tú mismo has dicho que no puedes cambiarnos de lugar, por nuestro Haki. ¿Qué pasa? Que no quiere cambiar a Big Mom de lado, hace un Shambles, y de repente, al lado de Big Mom, Zeus, desaparece y entra en esa caja Nakamas, y ahí queda totalmente inutilizado. ¿Por qué? Porque no es una caja cualquiera, esto que vemos que fabrica Ustras Kid es seguramente una jaula de Faraday, que diréis, ¿qué es una jaula de Faraday? Pues bueno, yo no lo sabía hasta este capítulo, así que no os preocupéis. Es básicamente a modo explicación amateur, que no tiene ni puñetera idea, ni de física, ni de química, ni de nada, ¿vale? Yo solo sé de One Piece. Es una jaula de metal, pues que por el grosor que debe tener, y pues bueno, pues alguna movida así más técnica y tal, supongo, dentro de ello se anula todo tipo de campo electromagnético, de electricidad y demás, con lo que básicamente Zeus ahí dentro, que su poder es la electricidad, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, en resumen, Nakamas, Kid crea una jaula, una especie de caja metálica, donde Zeus está inutilizado. Fe. Pero aquí no termina la cosa, Nakamas, todavía le quedan un par de homies a Big Mom, con los que más adelante podría salvarse, pero que no va a ser así. Y es que Killer le dice a Zoro, ¿estás listo? Y Zoro le dice, tampoco me queda otra. Y van entre Killer y Zoro, y con todo, ¡pah! Cortan al homie sobre el que está Big Mom, de pie, que viene a ser Prometheus, el homie del sol, de fuego, de Big Mom, lo corta, y luego Zoro hace otro ataque ahí, que lo deja básicamente en taquitos, o sea, si alguien algún día quiere sushi de fuego, pues Zoro os lo puede dar. También queda inutilizado, y luego vemos que Killer, ¡pum! le mete un golpe bastante guapo a Napoleón, el único y último homie que le quedaba ahí arriba a Big Mom, y también queda inutilizado. De esta manera, los tres homies de Big Mom, se quedan sin función, básicamente, Big Mom ahora está sola, entre comillas, y vemos que Kid le lanza como una especie de flechas, que impactan contra ella, que son flechas electromagnéticas. Vemos que Big Mom, pues obviamente le dice, a ver, Kid, ¿crees que con esto vas a conseguir algo? Y le mete un puñetazo terrible, pero que le aplasta la cara contra el suelo, que decimos, santo viaje, el que se acaba de comer Eustacek, y pues bueno, parece ser que estaba bastante planeado por el propio Kid, y nada más levantar el puño, vemos a Kid sonriendo, este puto loco, pues está sonriendo, sonriendo, y dice, repel. Total, que Big Mom, pues efectivamente, por estas flechas que tiene medio clavadas, sale disparada, y sale repelida, hacia arriba, y de repente vemos a trafalgarlo, vale, es que me estoy poniendo cachondo, de lo bien que lo estoy explicando, y de la maravillosa jugada, que se han manercado todos los Supernovas, en un momento, o sea, es que está todo al dedillo. Mientras está Big Mom volando, de repente, lo hace, tokt. ¿Y qué pasa con el tokt? Pues pasa que una gran piedra, estampa también a Big Mom, para potenciar ese empujón, que está recibiendo, claro, Big Mom le dice a lo, a ver, ¿os creéis que con una roca, vais a poder hacer algo? Pues Nakamas, la idea de la roca, no es hacerle daño a Big Mom, es desplazarla, ¿y por qué? Porque de repente, Big Mom mira para abajo, y se da cuenta, de que ha salido, de Onigashima, y recordad que Onigashima, está en el aire, Nakamas, Big Mom, empieza a caer, la Yonko, llama a Zeus, la Prometeo, a Napoleón, a quien quiera llamar, y todos están inutilizados, Nakamas, previamente, los han inutilizado, entonces Big Mom, cae al vacío, y el capítulo termina, con Big Mom cayendo al vacío, que pensamos, igual cae sobre Wano ya, sobre la propia tierra de Wano, y demás, pues no, porque el narrador, Oda, ha dibujado ahí, Big Mom cae al mar, esto quiere decir, que todavía no han llegado, a la tierra de Wano, y que si cae, va a caer en pleno agua, y Nakamas, Big Mom es usuaria de Akuma no Mi, ya cayó una vez, y bueno, pues acabó en el, acabó en la tierra de Wano, vivita y coleando, solamente con un poco de amnesia, y ya está, pero, de momento no hay homies, Nakamas, que puedan salvar a Big Mom, con lo que, pocas opciones hay, o bien Kaido, decide ayudarle, cosa que creo que no podrá ser así, porque mientras está cayendo, la idea es que los demás supernovas, frenen bajo cualquier circunstancia, a Kaido, entonces, puede haber diferentes opciones, la primera es que nos sorprenda a todos, y caiga al agua, a mi me sorprendería, me gustaría, porque descartas a Big Mom, todo el rato, te centras en Kaido, y Big Mom, pues bueno, pues ya, o para más adelante, incluso para otro arco, como puede ser el Baph, o la isla Jojin, pero Oda nos acaba de abrir una incógnita, que es muy difícil de predecir, porque no sabemos, si puede ser un amago de estos de Oda, de que nos comemos muy lejos la cabeza, y ahora encuentra la situación más ridícula, para salvar la situación, como que de repente aparece, yo que sé, el barco de Big Mom, y lo salvan, que Kaido consigue salvar a Big Mom, que Kaido hace una nube de fuego, como la que está levantando Onigashima, y con eso, le salva a Big Mom, o que por otro lado, efectivamente caiga al agua, y todo a la mierda, y Big Mom descartada para este arco, es que pueden pasar muchísimas cosas, y yo creo en lo personal, que va a caer, yo no creo que vaya a ser salvada, me gustaría que cayera, también espero y creo que va a caer, y en lo personal, me gustaría muchísimo, porque de esta manera, todos los Supernovas, se centrarían únicamente en Kaido, y los Supernovas, habrían conseguido, lo que buscaban, que era separarlos, para enfrentar totalmente a Kaido, que Kaido, de todo de sí, que no se relaje un poquito, porque este Big Mom al lado, ni nada, sino que en su forma híbrida, o como sea, lo de todo, y vemos a los Supernovas, también dándolo todo, y en Akamas, con eso termina el capítulo, pero, hay un pequeño pero, y es que en la escena final, donde está pues Big Mom cayendo, Zeus encerrado y demás, vemos a Zoro, que está tosiendo sangre, vemos que pone Kof, como de tos, y vemos que está, muy jodido, obviamente ha recibido, el ataque de dos Yonkou, lo ha conseguido para un poco de tiempo, pero Zoro, no es todavía, lo suficientemente, chetado y poderoso, y leveleado, y todo lo que queráis, para poder aguantar, perfectamente un ataque, como el que ha recibido, entonces para mí, aquí empieza el declive de Zoro, aún así sabemos que Zoro es experto, le encanta, le pone cachondo, estar en situaciones de a punto de morir, y ahí sacársela, y pelear y ganar, o sea, le ha pasado con Ryuma, le ha pasado, en Arlong Park, después de la herida de Mihawk, y demás, ahí darlo todo, le ha pasado en Thriller Bark, con el aquí no ha pasado nada, después de haberse enfrentado a Ryuma, en uno de sus mejores combates, a Zoro, le pone cachondo, estar a punto de morir, y ganar así, y en este caso Nakamas, va a ser la misma situación, Zoro ha empezado, a ir para abajo ya, su declive, pero sacará fuerzas de flaqueza, ganará, y va a acabar muy jodido este arco, yo diría, que en este arco, vamos a ver al Zoro de antes, ese Zoro, claro, hasta ahora Zoro, en el time skip, después del time skip, ha ganado todo relativamente fácil, no ha tenido un rival duro, sé que vale, Haki, tres katanas, tal, vale, contra Pika, no sé qué, pero no ha sudado la gota gorda, y Nakamas, este va a ser el arco, en el que Zoro, vamos a verlo como antes, un tío a punto de morir, y que va a acabar el capítulo, el arco, reventadísimo, y prácticamente inútil, también como detalle extra, que me apetece comentarlo, pues porque, mucha gente ha visto que lo ha comentado, y que quería teorizar sobre ello y demás, durante todo el capítulo, se lo ha visto a Zoro, con el ojo sombreado, el ojo de la raya, vale, el de la cicatriz, que siempre lo tiene cerrado, sombreado, en el último, en la última viñeta esta que os he dicho de sangre, si hacéis zoom, hay algo ahí que puede parecer el iris del ojo, y mucha gente ha pensado que lo tiene abierto, y demás, yo creo que es simplemente, pues como un poco la forma de la ojera y demás, o sea, que lo tiene cerrado, y sí que puede ser que Oda haya jugado con nosotros mucho, en este capítulo, con esa sombra de Zoro, a veces se le ve por la viñeta, el ojo tapado, yo creo que Oda es consciente de esto, y lo ha hecho totalmente adrede, pero no creo que lo tenga abierto, igual lo abre, más adelante, pero para mí, Zoro simplemente lo tiene cerrado, y si ha habido momentos de sombra y demás, es porque, la luz del ataque de Kaido, y de Big Mom, y no sé qué, vemos que, que hacía que esta zona tuviera sombra, pero aquí, claro, aunque haya sombra, se le ve el ojo abierto, aquí no se le ve nada, porque tiene el ojo cerrado, si no se le vería también ese ojo, creo yo, y eso, simplemente que Oda sí que ha podido querer jugar con nosotros, porque sabe, que muchos, estamos atentos al ojo de Zoro, y que, ha querido comernos un poco la cabeza y demás, pero que realmente no va a haber especial importancia, y para mí, Zoro mantiene el ojo cerrado, que lo vaya a abrir más adelante, sin problema, pero no creo que sea el caso, y nada más, mis queridos Nakamasolis, hasta aquí llegaría esta review, del capítulo número 1009, espero que os haya gustado tanto lo que os he comentado, el capítulo que estoy segurísimo de que os ha gustado, y que prontito nos vemos con más videitos, mañana seguramente hagamos directo viendo los últimos tres capítulos del anime, en el YouTube morado, así que, seguidme, que ahí abajo lo tenéis, y me han dicho que estos dos últimos capítulos son, oro puro, en forma de anime, así que tenemos tres capítulos pendientes para ver mañana Nakamas, os espero ahí, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, y regaladme un likecito, y nada más, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.